¿Sabías que existe la posibilidad de eliminar los nanoplásticos de poliestireno que se encuentran en aguas potables y a largo plazo podrían causar daños a la salud? Un equipo multidisciplinario de estudiantes de posgrado y licenciatura de la UG desarrolló una innovadora técnica que será patentada. Además, la firma de un convenio de la UG con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal, crea una oportunidad para demostrar el fundamento científico. Esto y más nos platica el doctor en Ingeniería y Ciencia de los Materiales, Cristian Gómez Solís, colaborador del Laboratorio de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Guanajuato. En el laboratorio tenemos como el espíritu de que desde impulsar a los chavos desde la licenciatura se empiecen a involucrar con los de posgrado para darles esa oportunidad de que empiecen a innovar, puedan ver que tienen oportunidades de crecer académicamente. Darles esa perspectiva de que pueden hacer investigación y que puede ser aplicada ya sea para seguir una carrera académica o una carrera en la industria. Nosotros sabemos que cuando hacemos una experimentación siempre hacemos una hipótesis y decimos se puede cumplir o no esa hipótesis, pero si logramos cumplirla vamos a ser los primeros que vamos a desarrollarlos. Esta parte es lo que tratamos de fomentar, que los estudiantes de la Universidad de Guanajuato seamos pioneros, podemos ser pioneros de muchas, o sea en México y afortunadamente fuimos los primeros en el mundo que desarrollamos la técnica para poder hacerlo. ¿Qué es lo que nos va a venir después? Pues bueno, esto ya va a venir para poder sacar una patente, poder hacerlo mucho más robusto y poder hacerlo. Pensaría que el primer paso es poder ofrecerle a la gente de poder tomarse agua que no traiga microplástico, podamos tener filtros en las casas o en las oficinas que permita tomar agua que esté libre. No existe ahorita algo que médicamente me diga que es malo, pero lo vemos en los peces en que ya están acumulándose. Hay estudios que han demostrado que ya en la sangre hay microplásticos, nanoplásticos o en los riñones, en ciertos órganos. Ver si la hipótesis que tenemos que muchos de los cálculos renales puedan salir, porque un cálculo renal necesita un núcleo para crecer la formación de eso. Entonces que tal vez estos plásticos puedan ser esos núcleos y que estén fomentando más enfermedades renales por el crecimiento de piedras. Ahora la colmena está un poco más informada. Somos abejas UG. Universidad de Guanajuato.